¡Suscríbete al canal! Cuentos de Libertad es un proyecto liderado por el Ministerio de Justicia que incentiva a las personas recluidas a escribir cuentos a sus hijos y familias. Por ejemplo, antes de ir a la cárcel, Gabriel Moreira contaba que cuando él llegaba del trabajo, le silbaba a su hija y ella siempre lo esperaba en el balcón. Cuando fue detenido, su hija enfermó gravemente por tristeza. Gabriel escribió su historia, se la leyó e inclusive tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños junto a ella. Cada palabra que escribía para mí eran lágrimas. Inclusive cuando yo se la conté a ella, tengo un regalo para ti, le digo, pero dime qué es, no un regalo, escúchalo. Entonces le estaba leyendo, leyendo, leyendo y ella comenzó a llorar. Y me decía, ese cuento es mío, es mi historia, me dice. El proyecto se lo realizó con nueve personas recluidas, quienes recibieron un taller básico de redacción y escritura. Cada uno colaboró a su forma, cada uno se comprometió y si hubo éxito en el taller fue gracias a ellos. Muy hermosa para mí porque me inspiré en mis hijos, me inspiré en mi esposa. Los textos literarios fueron impresos y locutados para ser transmitidos en radios y en plataformas de internet. Queremos que ellos tengan una posibilidad de rehabilitarse en un espacio adecuado, donde sean tratados dignamente. De esta forma, ellos demostraron que una celda no estanca sus anhelos de salir adelante. María Gabriela Castro, Gama Noticias.